Mediante una rueda de prensa, productores de flor de Nochebuena de la colonia Cabrera en Atritsco dieron inicio a la venta de la flor de temporada en sus diferentes variedades. Una, dos, tres, y es así como damos por iniciada la temporada de Nochebuena aquí en el municipio de Atritsco. Muchas gracias a todos los presentes. Manuel Santiago Cruz, representante de los productores, mencionó que cerca de 80 productores esperan que este año comercialicen 1.800.000 plantas y serán cerca de 25 variedades las que la gente podrá adquirir. Colores muy llamativos, colores muy bonitos. La presencia del turismo como Atritsco, como pueblo mágico, nos ha obligado, digo, nos ha obligado en el buen sentido a que tenemos que ofertarle cada año algo diferente. Manejamos ya cerca de ocho presentaciones, el ingeniero Vicente Nieto en un momento más le hará la explicación de esa parte, pero sí son cerca de 25 variedades que se manejan ya este año. La Nochebuena es un cultivo que año con año ha crecido, son nueve meses de trabajo, empezamos desde el mes de abril hasta el mes de diciembre. La importancia ha crecido demasiado ya que la generación de empleos directos para este cultivo son mil empleos directos y 500 indirectos. Asimismo, César Eloy Espinoza Moreno, director de vinculación a los mercados, comentó que esperan una derrama económica de 130 millones de pesos. Esta temporada también dijo que Atritsco concentra el 80% de la producción en el estado. Existe una gran variedad de colores, tamaños y especies de Nochebuenas. Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en su producción, gracias a los productores de municipios como Atritsco, Chiconcuautla, Huachinango, Huaytamalco, Tlaola, Jicotepec y Siguateutla, los cuales suman una superficie de 70 hectáreas y se estima una producción para el presente año de 3 millones de plantas en nuestro estado, lo que dejará una derrama económica de más de 130 millones de pesos esta temporada. Es importante resaltar que Atritsco concentra el 80% de la producción en el estado, el cual este año alcanzará 2.500.000 plantas con el trabajo y esfuerzo de más de 250 familias, generando 900 empleos directos en esta temporada, que representan el 45% de los 2.000 empleos del sector ornamental en el municipio. La comercialización de Nochebuena Poblana se realiza principalmente en las ciudades de Monterrey, Tijuana, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y especialmente en la Ciudad de México para adornar jardines, camellones y miles de hogares donde seguramente el centro de mesa será una Nochebuena Poblana que engalenará estas fiestas. Finalmente Valeribar Chaburto, regidora de turismo, invitó a los habitantes y turistas a visitar el municipio de Atritsco y sobre todo la zona de Cabrera en donde podrán adquirir su flor de Nochebuena y otras variedades. Esperamos que tengan mucho, mucho éxito. Aquí en Cabrera sabemos que en todas las temporadas tenemos diferentes producciones, pero sin lugar a dudas la Nochebuena es una de las plantas que ya son un ícono de nuestro municipio. A nivel nacional Atritsco es conocido por esta producción porque además de todo tenemos diferentes especies, sabemos que hay más o menos 15 variedades diferentes que se producen aquí en la zona, podemos ver aquí al frente el colorido, que hay rojas, blancas, rosas, entonces esto realmente le da al visitante a quien viene a comprar todo un espectáculo a la vista. Reporto para CTV Puebla, Brenda Jiménez.